si me ingresen avísenme por favor si se me escucha ya, muchas gracias entonces avanzaremos rápidamente a lo que tenemos pendiente estoy buscando donde dejamos un ratito ya, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan observar, me interesa terminar este ejercicio pues es importante para los civiles y los hidráulicos estábamos trabajando en este ejercicio a ver si es que lo ven ¿se ve la pantalla? por favor avísenme también ok, gracias por avisarme entonces estábamos trabajando en el balance hídrico de una cuenca en el propósito de determinar cuán alta debe ser la muralla el cerramiento para la cuenca de suerte que no hayan excesivos rebalses pero también se mantenga razonablemente la altura de la tal presa a fin de que no cueste excesivamente y si cuesta excesivamente también se invalide el proyecto y veíamos que ese embalse tenía destino para el riego y también para agua potable entonces le estoy colocando en colores para asociar cada una de estas cosas el área de la cuenca habíamos colocado como 10 kilómetros un coeficiente de escurrimiento de que el 40% de lo que llueve en el mes se transforma en escurrentía es decir que se va directo a la represa el 60% restante o se infiltra o es aprovechado por las plantas o quizás se evapora luego miramos el agua el agua potable está de acuerdo con el número de personas que tenemos con más con cuantas más personas hay en 10 mil por ejemplo en este caso seguramente van a demandar mayor cantidad de agua que si fueren 20 mil 50 mil etc luego habíamos obtenido la demanda combinada las dos demandas como suma del agua los 150 litros por habitante por día no acá están los 17 litros más los del río que eran 135 entonces en total hacen una demanda de 152 metros cúbicos por segundo eso significa al mes habíamos dicho algo así como 394 mil 394 mil metros cúbicos ahí está 394 mil 920 metros cúbicos por mes luego habíamos estado charlando un poco sobre la geometría de la salida del embalse nos habíamos establecido cierta geometría y luego venía propiamente aquí voy a insertar unas filas esta es propiamente la planilla anilla de balance 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 entonces tenemos una primera parte esta por ejemplo que le vamos a colocar en un color más o menos convencional así en que nos señala que momento del año y el mes estamos afectando este balance y tenemos dos elementos que también tratar una la cota del agua y el volumen acumulado lo pondremos como se debe acumulado y aquí cota del espejo de agua vamos arriba espejo de agua esa es la cota que tenemos allí y luego el volumen de agua que ingresa durante digo al inicio del mes esto es proveniente del río y ese caudal o ese volumen de agua lo desglosamos o lo obtenemos a partir de la lluvia en la lluvia que cae sobre el terreno una parte es retenida y la otra parte corre y eso está aquí como milímetros mes luego tenemos el caudal estas son las lluvias y esto lo transformamos en metros cúbicos al mes entonces hay que multiplicar por alto voy a revisar un ratito que no me se había equivocado yo me he equivocado milímetros por mes por mes milímetros hacen un metro cúbico no sé cómo obtuve aquello pero voy a comprobar divido por la cuenca el área de la cuenca déjeme que mire un ratito la cuenca aquí está multiplicándose por el área de la cuenca y el coeficiente de escorrentía correcto vamos bien y este también es un volumen esto le cambiaré volumen al mes volumen por mes y este volúmenes que salen de la represa estos son volúmenes que son contabilizados o sendo deducidos a partir de este valor de la demanda y vamos a suponer que es constante aunque no es así recuerdan habíamos dicho hay algunos cultivos que se sembran en determinados meses y duran 3, 4, 5, 6 meses hasta que se cosecha inmediatamente que termina la cosecha a veces se deja en descanso esas tierras y más bien se espera hasta el próximo año que digo hasta unos 6 meses después para volver a sembrar o a veces utilizan técnicas los agrónomos intensivas y tenemos sucesivas cosechas hasta 2 inclusive en otros lugares hasta 3 cosechas al año dependiendo que sea entonces este valor seguramente es constante y es el que tenemos ahí y luego la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale debe ser esta en un momento más pequeño ah ya aquí nos detuvimos el caudal acumulado el caudal acumulado es el resultado de la capacidad que tiene el futuro embalse de almacenar el agua y aquí estaba tomando datos la represa va a estar a 3.000 4.321 metros sobre el nivel del mar vamos a colocar decimil que pongo acá un par de líneas insertaremos datos de almacenar nivel inicial del agua vamos a colocar su cota 321 metros sobre el nivel de rama y para esa la curva isométrica que la vamos a dibujar acá arriba otra elevación del agua necesitamos conocer aquella propiedad que describe cómo es la forma del candidato embalse y estaba mirando antes de la clase la que tenía esta es una ecuación a la cual nosotros le hemos ajustado una ecuación por ejemplo por ejemplo vamos a tener el volumen de agua en la unidad tradicional de metros cúbicos a partir de esta ecuación multiplicado por a y b son dos constantes que luego multiplican a la cota y luego multiplican a la cota al cuadrado esta ecuación la encontramos por deducción entonces variable independiente la corta variable independiente el volumen lo que nos interesa ahora es conocer cuánto vale a y b y de eso yo me voy a traer esta ecuación que tenemos aquí acá hemos de colocar a vale 8.04 por e a la 10 b más 20 en signo negativo y esta otra ya sabe y ahora necesitamos la curva inversa vamos a tener la variable independiente va a ser esta vez el volumen la variable dependiente la ecuación que parece mejor ajustar a esa relación es la que escribo aquí es la cota h es una constante a que multiplica a otra constante b que factoriza que factoriza a esta b y aquí viene el volumen luego es multiplicador de esta otra relación el volumen a una constante si no se alcanza a ver me van a avisar esta vez los coeficientes tienen otro valor este que había pintado con amarillo lo dejaremos con otro color y estos a y b c y c tienen otro ya aquí están las dos curvas entonces permítame voy a utilizar ellas para efectuar el balance en este sistema entonces por ejemplo la cota del primer momento de este balance estaba en 4.321 que es esta que había anotado acá y su ecuación ha de ser conforme miren la variable independiente es la cota es a esta más b esta que queda fija que tiene que estar multiplicado por la cota 4000 este más c este otro factor multiplicado por la cota al cuadrado eso es potencia la potencia de la cota al cuadrado uy no debe estar bien aquí voy a comprobarlo obteniendo el volumen al final al final por supuesto que va a ser metros cúbicos en el mes y aquí al lado la cota que le corresponde la cota del espejo de agua al final del mes podremos en un color diferente verde entonces la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale es este multiplicado por el belta p el p no sé si lo coloque o lo hice hasta acá vamos a colocar el intervalo de simulación es decir el delta t el delta t es pues esa letra mayúscula griega es un mes si queremos hacer el nivel horario pues tendríamos que tener datos también ese nivel entonces les decía el volumen que vamos a obtener va a ser la diferencia de entre los totales que ingresan y los que salen multiplicado por el delta t por uno pongo pesos para que quede fijo cuando vaya a multiplicado y ahora debo emplear la otra ecuación debo emplear la ecuación que esta vez el volumen es la variable independiente y lo que debo tener es la cota de agua dice es la constante a esta multiplicada por la potencia de b este que es una constante elevado a elevado al volumen es decir a este de aquí al lado cierro luego multiplicado por esta vez el volumen elevado a c después tengo que elevar el volumen se de aquí al lado a la constante c elevado a la constante c tiene que quedar quieta esta es una más razonable me he debido equivocar un o otro y le vamos a hacer ok dos decimales entonces cinco mil metros cúbicos este volumen es ya así esto es pero al mes entonces corresponde una cota de dos metros más arriba que quede entonces esta cosa no he debido escribir mal un ratito voy a verificar un ratito un ratito un ratito que no se ha un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y dividido entre la extensión que la tal cuenca tiene. Así nada. Vamos a subir un poquito a la extensión de la cuenca. Ahora quiero que me digan si me están acompañando o... Se han dormido. ¿Qué dice Benito? ¿Vamos bien hasta ahí? Vuelvo a explicar. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Todo claro, Inge? ¿Sí? Ya. Mauricio. Mauricio Jonathan. ¿Qué dice Mauri? Acá está el joy. Ya. Sin embargo, como soy un poco susceptible en estas cosas, voy a volver a decirlo. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos nuestra planilla en la cual colocamos los datos para las fechas. Fechas que están ordenadas en forma creciente. En 2022, por ejemplo. Y luego, los datos al inicio del mes. Este es inicio del mes. Al inicio del mes, teníamos una cota en el embalse. 4.324. Hace rato me salía negativa porque esta curva había sido reducida solamente como válida desde 2.400... 4.324. Cuando es menor, quiere decir que estamos por debajo de la... Les explico esto. Por ejemplo, sí. Esta es la... La represa y aquí está verdaderamente la obra de ingeniería. Esta 4.323 había sido una cota que está aquí. 4.324. Entonces, a partir de acá... Porque este es un lugar que nosotros destinamos... Perdón, me voy a dejar un poquito. Lo destinamos para los lodos, así se dice. Es decir, cuando el agua se acumula durante... Se va acumulando durante mucho tiempo, acá en el fondo... Se llena de sedimento. Y ese volumen no es útil para nuestra represa. Entonces, a partir de 4.324, recién comenzamos con el cómputo. Aquí voy a encontrar el color. No, este no, no. El azulito. Entonces, a partir de aquí, recién es el acumulo de agua cuando llueve. Entonces, cuando le puse 4.324, lo que estaba haciendo es... Intentar encontrar una curva... En la cual, si es que esto puede representar así... Esta curva estaba en la parte de abajo. Estaba negativa. Así. Entonces, para esta elevación ya tenía valores negativos. Porque estaba considerando que... Entonces, esa es la razón... De lo dicho. Entonces, para la 4.324, ya hay un volumen... De 28.850 metros cúbicos. Aquí arriba he puesto... No sé dónde he puesto ese formato. Aquí está. Ya, aquí está. Entonces, tenemos 28.000 cubos ya al inicio. Y luego, ahora, contabilizamos los milímetros que han caído durante este mes. Desde el 1 de mayo, por ejemplo, hasta el 31 de mayo, se han acumulado 100 milímetros de lluvia en el embalse. Durante todo ese lapso se han acumulado, entonces, 0.1 metros de agua. 10 centímetros de agua... 10 centímetros de agua se han acumulado durante ese mes. Ahora, para tener en volumen, nosotros debemos multiplicarle por... El área de la cuenca. Porque se supone que ha llovido en toda la cuenca. Más eso también no siempre es cierto. Recuerden, jóvenes, podríamos tener una cuenca muy extensa. Y saben ustedes que cuando llueve, a veces no llueve en todas partes. Acá en Cochabamba, cuando llueve, algunos días llueve en la parte de Tiquipaya, llueve en la taquiña, inclusive podría llover hasta apacata. Pero en el sur, donde estamos ahora en el laboratorio, solamente vemos que está lloviendo ahí, pero por este otro lado no. A veces ocurre lo opuesto. En el sur es cuando llueve y en el norte no pasa nada. Entonces, aceptando la hipótesis de que es una lluvia que está mojando toda la cuenca, entonces la multiplicamos por el área. Y el área, dijimos que es los 10, aquí ya son 20, los 20 kilómetros cuadrados. Entonces, multiplico los 100 centímetros por los 20 kilómetros cuadrados. Y luego, tengo el volumen en el mes. Aquí debe estar. Es la multiplicación de E40, que es este valor. Y lo estoy dividiendo entre 1000 para que nos resulte en metros cúbicos. Como este está en milímetros, necesito dividir entre 1000 para que este metros de lámina de agua multiplicado por la cuenca nos da esta cantidad. 800 metros cúbicos, 800.000 metros cúbicos que habrían caído allá. Pero este caudal lo tengo que multiplicar, creo que no lo hice aquí, por E6. Así ya está multiplicado por el coeficiente de escorrentilla. Es decir, el 40% nomás lo estamos aprovechando. Y luego, la demanda. 394.000. Esto ya sabemos de dónde sale. Entonces, la diferencia va a ser entre los 800 que ingresaron y los 394 que salieron. Netos tenemos 405.000. Es decir, esta diferencia. Esa diferencia. Luego, esa diferencia la multiplicamos por los valores correspondientes al intervalo de análisis. Es un mes. Y como esto nos está saliendo en metros cúbicos, tenemos que otra vez dividir entre el área de la cuenca. Eso debe estar acá. Tenemos la ecuación. Es lo que al inicio teníamos, 4.324. Más la diferencia. Esto es 405.000. Por el intervalo de tiempo del TT. Y la extensión de la cuenca. La extensión es los 20 kilómetros cuadrados. Y sube 2 centímetros. Me parece que ha subido muy poco, jóvenes. Algo... Quizás esto no he transformado bien. 10 a las 6, 10 a las 7. Sí, está bien. 405.000 cubos. ¿Cuánto significa? Ya. Ok. Entonces, vamos. El próximo mes, el siguiente, el primero de febrero, va a tener como punto de partida la cantidad de agua o la elevación de agua que quedó el 31 de enero a medianoche. Entonces, el valor que habíamos de tener aquí va a ser justo este valor. Vamos a acompañar con una flechita para que quede claro. Este final de mes ha de ser nuestro punto de partida para el cálculo del siguiente. Esta cota de espejo de agua, 4.300, es el inicio del siguiente. Y podemos ver acá cuánta agua se habrá acumulado. Entonces, para ello, copiamos. Y pegamos como fórmula. Esta es fórmula. Le sometemos al mismo formato para que... Los decimales no nos ocultan. Entonces, de los 28.000 hemos pasado a 29.000. Lo propio. Lo propio. Este formato lo vamos a copiar para toda la columna. Y vamos a decir... ...que este valor... ...lo puedo copiar. El valor es simplemente este. Esta célula la vamos a copiar para toda. Entonces, observen... La diferencia es a favor y son 725.000 en lugar de 400. Esta otra fórmula también la hemos de copiar. Entonces sale... ...casi la misma cantidad de agua. De hecho, no ha cambiado. Tampoco es sensible. Un minutito. Algo no está bien. No estoy haciendo bien algo. Ah, este ya no está cambiando. El 33. Este tengo que ponerle pesitas. Bien. Para ver. La febrera ha subido 6 centímetros. Ha subido 4 centímetros. Lo cual no es alentador. Y esta fórmula que hace... ...alusión al último valor de ya. La copio. Ahora también el volumen, la ecuación, la voy a copiar para todo el año. Y tenemos esto. Para que sea más fácilmente visualizable, un gráfico nos va a ayudar. Este es este gráfico en el cual las abscisas... ...van a constituir... ...los meses. Debería haber cambiado el gráfico. Tengo que cambiar el gráfico por uno de líneas. En este gráfico... ...hemos de tener... ...como va cambiando... ...el nivel de agua en el embalse. Y hemos de tener... ...en las abscisas, les decía, los meses del año 22. Y miraremos. Así por ejemplo. Nos dice que en los momentos... ...desde enero, febrero, marzo... ...hasta abril... ...incluso hasta mayo... ...tenemos 6 centímetros más de agua en la represa. Y en junio, julio, agosto... ...hasta el último mes, diciembre... ...tenemos declinación... ...en el espejo de agua. De hecho, baja... ...hasta casi 97. Entonces, son pocos centímetros los que varían. Si esto ocurre, es que la represa es muy grande... ...y lo que yo digo es poco, es insignificante. Dejen que le cambie la extensión. La extensión de la cuenca. No los 20, sino los 10. Ah, miren. Ha subido hasta... ...tal vez 2 centímetros... ...pero ha bajado mucho más que hace rato. Si tengo una cuenca mucho más extensa... ...digamos no 20, digamos 50 kilómetros cuadrados... ...que es... ...relativamente grande... ...comenzamos con 24... ...9... ...y se acumula... ...las extracciones en el año... ...son más... ...tanto así que el próximo año... ...ya no vamos a comenzar con 24... ...sino vamos a comenzar con 24... ...y 10 centímetros más arriba. Entonces... ...esta presa... ...es... ...está situada en un buen lugar... ...y siempre nos va a abastecer. Pero hay algo que no me agrada... ...en esto. Un ratito, jóvenes, déjeme que revise... ...algo no está... ...muy bien. ...es... ...es... Gracias. 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 agua y es capaz de almacenar una gran cantidad de agua. Entonces, entre un metro y otro metro, piensen a ver en el embalse de la angostura, si digamos descendemos un metro de agua en ese embalse, cuando evacuamos, es una gran cantidad de agua, es un espejo extenso. Entonces, si hacemos descender un metro, la cantidad de agua que tendría que salir es muy grande. Entonces, conforme vamos vaciando ese embalse, también el espejo de agua se va reduciendo. Así. Que fuera muy diferente si, digamos, tuviremos una represa encajonada, una represa como las de aquí arriba. No sé si vale la pena que les muestre. Sí, vale la pena. Me voy a ir un ratito al Google Earth, les voy a compartir pantalla y vamos a mirar. Imagino que ven, es el Google Earth. Bien, aquí está Cochabamba. Y aquí está el embalse de la angostura en algún momento. En 2021, el año pasado. Y el año pasado ha sido nomás un año seco. Miren la extensión. Miren la extensión. Aquí está el cerramiento. Ese es el camino que va al Valle Alto. Y ese es el área. Calcularemos un ratito así. Miren cómo decía que estaba la represa. Vamos a ver sus maneras en kilómetros. Dice que tiene como 4 kilómetros cuadrados. Que hace 5. Esta área. Ahora la compararemos esta misma. Miren que si, digamos, sube un metro. Vamos a tener un espejo de agua más extenso. A diferencia de estas otras, una de estas, por ejemplo. Cualquiera de estas. Este, miren, está en un valle en U. Si nosotros subimos en un metro aquí la represa, el volumen que almacena no va a ser muy grande. Imaginemos que vamos a comenzar a subir un metro ahí. El volumen que vamos a conseguir no va a ser gran cosa de diferencia con el volumen que en la imagen tenemos. Y eso se refleja. Vamos a saltar, digamos. Eso se refleja. Voy a dejar de compartir. En esto. Otra vez estoy en el Excel. Avísame si se ve. ¿Se ve, jóvenes? No, no. Un ratito. Entonces, otra vez lo haremos. Imagino que sí ahora. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos H, la elevación, la cota, y aquí el volumen. La primera de las filas, digo, por ejemplo, el embalse de la angostura, tuviera esta fisonomía. Siempre creciente. Mientras que la otra, la de la cumbre, las que están allí en la parte alta, podría ser así. ¿El color? Podría ser así. Y ahí se acaba. Hasta ahí nomás nada. De manera que cuando uno quisiera investigar, diría, por ejemplo, un cambio en un metro en la elevación no significa gran cosa en el almacenamiento. Bien. Aquí, si incremento en delta H, la elevación, acá el incremento en delta B, pues sí, se nota, pero es peor. Pequeñito, como los 10 centímetros que hemos obtenido nosotros. Frente a una otra. Que quizás si estuviésemos en esta zona. Un delta H que añada. Se expresa en un incremento en el almacenamiento, pero pues mucho más grande que el otro. Y la forma de esta curva depende de la topografía del embalse. Por eso es necesario hacerlo bien. Hacer un buen levantamiento topográfico para decidir las cosas. Y eso se está reflejando en esta curva. Es mucho embalse para poder, en primer lugar, llenarlo con la lluvia. Miren. Con la lluvia, si no hubiese consumo, si el caudal fuera cero, si el caudal... Le voy a poner ya, vamos a ponerle cero. Le voy a poner cero. Veinticuatro, miren, comienza a subir, subir, pero sube centímetros con la lluvia. Es tan grande este espejo de agua que tenemos llenado, pero lo hace en forma muy lentamente. De seis centímetros, catorce, dieciocho, veintiuno, veinticuatro, veintiocho centímetros. Es que es un espejo muy grande. Lo volveremos. Y también, desproporcionadamente, tenemos poca demanda. Son diez mil personas y el riego es, a pesar de que es fuerte, pero podría ser más. Entonces, lo que vamos a hacer es... Bueno, con esos resultados miramos. Miren. El mes de enero comenzamos en veinticuatro, la cuarta cuatro mil trescientos veinticuatro. Y terminamos el mes de diciembre con un poquito menos. Si comenzamos el próximo año, podríamos duplicar. Aquí voy a poner el mes de diciembre con un poquito menos. Aquí voy a poner el mes de diciembre con un poquito menos. Como es, incluimos. Como es, incluimos. Oh, caramba. Este tiene que ser el señor de aquí. Entonces, esta curva debiera abarcar los dos años. Y tendríamos regularidad. Solo que algunos años son más húmedos y más secos. Entonces, lo que tendría que para cada año tenerles información bibliográfica. Y me mostrase esto. Entonces, si comenzamos en veinticuatro el primer año, terminamos en veintitrés noventa y ocho el segundo. El siguiente año vamos a tener menos cantidad de agua, etc. Pero ahora miraremos qué tal si podemos extender el servicio. No diez mil, sino cincuenta mil personas. Veremos cómo nos va. Oh, estamos agotando la presa. Y si añadimos más años, vamos a ver esa tendencia. Cada vez estamos consumiendo el volumen de almacenado durante los siguientes meses. Miren. Estamos consumiendo el volumen de agua que hay allí. No cincuenta mil. Dejamos con diez mil. Y más bien subamosle al riego. Voy a copiarme aquí. Cincuenta, treinta, sesenta y veinte. Le vamos a poner menos cincuenta, le ponemos quinientos, cincuenta, seiscientos y doscientos. Son hectáreas de cultivo. Y a suerte que se suba la demanda. Podemos aguantar todavía, jóvenes. Podemos abastecer con riego a una extensión mucho mayor. Diez veces mayor. De cincuenta la subida a quinientos hectáreas. Y nos va bien. Ahora yo les pregunto. Miren. Comenzamos en enero y la presa se va llenando. Porque las lluvias durante esa temporada se hacen presentes. Llegamos a junio. Julio, agosto, los meses de invierno. Y tenemos los puntos más bajos entre diciembre y enero del próximo año. Y la presa, otra vez, alcanza su máximo nivel de agua en más o menos esta cota. Cuatro mil trescientos veinticuatro punto uno. Luego, para el siguiente año, también tenemos un decaimiento. ¿Cuál debería ser la altura a la cual la presa debiera ser construida? ¿Cuál debiera ser? Un joven de muchas luces nos va a ayudar en eso. Maverick. Usted a cual no recuerdo muchas veces su participación. Ayúdenlos, Maverick. Si esta línea horizontal roja la colocaré aquí, ¿qué quisiera decir? Si esta línea roja representase la altura de la presa y la colocaré ahí, querría decir que, por ejemplo, apenas comenzado enero y ya un poco avanzando febrero, ya tendríamos revance, porque toda esta agua no sería almacenada, pues. A ver, aquí voy a dibujar. La represa estaría así, miren. La represa tendría su altura ahí. Ahí estaría la represa. Ahí se dibujan el mercado estero. Y el nivel de agua en ese mes. En ese momento tendríamos justo ahí. Y comenzaría a rebalsar. Y todo este volumen de agua lo perderíamos. ¿Está claro, Maverick? Si esta curva la colocase un poco más arriba, ahí, digamos, la cantidad de agua que perdería, que no atraparía, sería esta. En este año, y en el siguiente año, esta agua se pasaría por encima de la presa. Y eso es algo que no es deseable. Estaría perdiendo esa cantidad de agua. Si colocase justo aquí, estimado Maverick, ¿qué significará? Maverick. Maverick. Sería la altura apropiada. Exactamente como señala Maverick. Miren, en este caso, no tendríamos volumen derramado. No habría nada que perder. Y tendríamos, por ejemplo, para el siguiente año, tampoco nada. Es decir, estaríamos aprovechando de manera adecuada los recursos hídricos que la cuenca genera. Pues todo lo que llueve queda almacenado en la presa para este y los sucesivos años. ¿Está claro eso? Podría ocurrir también lo siguiente. Por ejemplo, que esta curva fuera así. Este es un caso diferente, ¿no? Este es un buen año, es un mal año, pero después viene un año mejor. Y le sigue también un buen año. Después un periodo de vacas flacas que están los años así. Entonces nosotros, en el periodo que estamos analizando, vemos la sucesión de años y dice, ok, esta sería la altura de la presa adecuada. Pues no dejaríamos que escape una gota de agua. Pero en este primer año, el 22, tendríamos, conoceríamos que no se va a llenar la presa. El siguiente año sí, el próximo no, el siguiente tampoco se llena, etc. Pero esto me obligaría, por ejemplo, a elevar el reservorio, la altura de la presa. Digamos, miren aquí. Tendría que construir una presa así de alta. Y esto estaría asociado con una cierta cantidad. De dinero. Pero si la presa la hago un poquito más baja, quizás a esta. Inclusive ahí tal vez. Tendría otra opción. Vamos a este color rosadito. Aquí la podría ser la altura de la presa. Y me permitiría desperdiciar toda esta cantidad de agua. En estos años, no almaceno, sino que esto va a rebalsar por encima de la presa. Pero la recompensa que va a hacer va a costar menos. Miren, este es uno y este es dos. Va a costar menos la presa, pero me voy a dar el lujo de desperdiciar el agua. No se va a regar ni tampoco se va a servir a la población. De manera óptica. ¿Será mejor esta situación? Entonces, quizás podríamos hacer un análisis que justamente compense eso, por ejemplo. Para una altura de presa, ya aquí digamos unos beneficios. Beneficio de regar más, beneficio de entregar mayor cantidad a la población. Podríamos tener quizás una curva así. Entonces, podríamos encontrar el máximo beneficio frente a la máxima altura. Y esta curva podría ser el resultado, qué sé yo, de una curva así, de costos. No, esta de costos. Ah, no, no, al revés. Cuesta más la presa conforme más alta sea. Y esta, más bien sea una curva que sumada a las dos nos da la óptima. Esta. Por ejemplo, aquí debería haber hecho con otro color. Esta óptima. En otras palabras, nos damos el lujo de despediciar un poco de agua a cambio de que cueste menos la presa. En cambio, la opción de aprovechamiento total es darle la mayor altura posible a fin de que no se despedice nada. Entonces, en ese intermedio hay varias alturas que nosotros podríamos elegir, inclusive ahí abajo tal vez. Y va a depender de ese análisis que aquí abajo les digo, un análisis técnico frente a uno económico. Y al final nos quedamos con un, con una altura. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, me he explicado bien. ¿Qué dicen las señoritas? Ariel, Bernardo, Brandon, Carlos, Cristian, Daniel, Daisy. ¿Qué dice usted, jóvenes? ¿Me he explicado más o menos bien? Esto que hemos hecho para una represa, lo podemos hacer también para un tanque. Un tanque de esos que tenemos en los barrios y que surte a toda la población, a toda la urbanización. ¿Qué ventaja va a haber? No, no qué ventaja, sino qué facilidad va a haber, que no vamos a necesitar nosotros, muy bien, Daisy. No vamos a necesitar esta curva. Esta curva que aquí, estas ecuaciones que aquí estoy escribiendo. Acá, déjenme un ratito que les muestre. Para nuestro barrio vamos a tener así un tanque. Voy a disculparlo, que estoy escribiendo, dibujando así un... Bueno, aquí está la fundación. Aquí está la tapa del tanque. Y aquí la cantidad de agua. Podemos exactamente hacer lo mismo, solo que esta ecuación va a ser más simple. La ecuación va a ser... Va a ser el volumen, va a ser el área del tanque, ese área que está acá, multiplicado por H. Y H lo comenzamos a medir desde aquí. Entonces, dada un área, digamos este tanque tiene de planta 4 metros por 4 metros, son 16 metros, multiplicado por la altura que nosotros querramos, entonces ya tenemos el volumen. Y, por ejemplo, podríamos tener el volumen del pozo, una bomba en el pozo nos impulsa a una tubería que, me damos aquí, comienza a derramar. Y luego ahí acá... Va. Ahí. Acá, del tanque viene una tubería que se va hacia la población. Entonces, en el caudal que ingresa y el caudal que sale, si acaso entre los dos hay diferencia, es el volumen que en el tanque queda almacenado. Ya sea a favor o disminuye. Y podríamos también deducir a la inversa. Dado un volumen, ¿cuánta será la cota? Es nada más despejar, D. Si conocemos el volumen para un momento dado, dividimos entre el área constante de la cuenca, D, perdón, del tanque, y obtenemos la altura de agua que le corresponde. Estas ecuaciones que aquí les he mostrado son estas que hemos tenido que deducir por regresión, conociendo la topografía y el trabajo que han hecho las brigadas topográficas allá. Entonces, de esa manera, también nosotros podemos definir cuán alto este tanque debe ser. Lo que hasta aquí es la altura máxima y debemos darle por lo menos unos 30 centímetros de aireación para que tenga la oportunidad de que esa agua esté siempre en contacto con el aire, no se pulga. Sí, sí. Preguntas, por favor, de todo lo que les he explicado. Ya, el día viernes no pasamos clase por las razones que ya les expresé, y les había dicho a los jóvenes de que el día jueves 26 de mayo, el siguiente jueves, vamos a recuperar esa clase perdida entre las 11.15 y las 12.45. Es decir, después de la clase habitual que tenemos, vamos a recuperar posteriormente. Hagan comentarios finales, jóvenes, preguntas. Inge, este Excel lo va a subir al Classroom, perdón. Ah, sí, 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 bien que me han hecho el recuerdo. Lo voy a subir para que ustedes lo desmenuzquen. Sin embargo, preguntas a ganar, pues, jóvenes. Por favor, adelante. Ya, eso, permítanme, eso lo vamos a ver en el segundo parcial. Pero se los voy a contar inmediatamente. Estoy contiendo aquí. Ok. Este de este, por ejemplo. Lo que les señalaba el otro día. Aquí vamos a tener, por ejemplo, varios ramales. Las tuberías matrices que hacen servicio, digamos, a cada uno de los manzanos. Y de cada manzano hay la acometida o la conexión domiciliaria que dicen los sanitarios. Entonces, para cada vivienda hay una conexión. Y, por ejemplo, imagínense, en una vivienda hay cinco o seis personas. Multiplicamos por los 200 o 150 litros habitante. Día que consume, multiplicamos por seis. Entonces, ya tenemos un caudal. De cada vivienda podemos sacar un caudal. Así. Pero lo que nosotros vamos a hacer, no hemos hecho, pero vamos a hacer después, es que el caudal no sale libremente. En realidad, esta demanda que hemos puesto aquí es un poco ideal. Lo que hay que hacer es, lo vamos a hacer nosotros, es hacer la hidráulica. Vamos a colocar aquí, perdón. Vamos a colocar el próximo parcial. Vamos a colocar un punto. Vamos a hacer el punto uno. Y vamos a colocar, por ejemplo, aquí el punto dos. Y el tres, aquí, y el cuatro, y el cinco, y todos los nudos que nosotros querramos en nuestra red tener. Y vamos a decir, esta tubería que está bajando del tanque va a ser la tubería uno. Hasta aquí. Y después se bifurca en dos ramales. Esta va a ser la tubería dos y esta la tres. Esta va a seguir. Esta va a ser una tubería hasta aquí. Esta va a ser la tres. Esta va a ser la cuatro. Y esta que de aquí acaba, va a ser la tubería cinco. Y luego voy a decirles, con ustedes vamos a hacer. El balance de energía. La energía en el nudo uno, aquí arriba, va a ser igual a la energía cualquiera, en el punto tres, digamos. Va a ser igual a la energía en el punto tres, más la energía perdida, porque el agua se frota contra las paredes del conducto. Y existe turbulencia hasta llegar ahí. Va a ser toda la energía que pierde en el trayecto. Desde el punto uno al tres. Y luego vamos a poder formular, como no tiene privilegio el nudo uno, vamos a poder formular la misma ecuación, pero cuando llega al nudo cuatro. De uno al cuatro. Y así para todos hasta el séptimo. Para toditos vamos a poder formular. Hasta el último. Más la pérdida que va del uno al siete. Y luego vamos a ver que este delta F, que es la pérdida de carga, lo podemos expresar como una función del caudal que derivamos. Va a ser algo así como un factor característico, cuán larga es esa tubería, modulado por pi al cuadrado, la gravedad, el diámetro del conducto, que va a ser la sumatoria de todo aquello. Digamos hasta el punto tres, aquí le pongo tres a la quinta, multiplicado por el caudal, que se va a ir por esa tubería. Digamos, esa es la, dije la cuatro. Es la cuatro al cuadrado. Y voy a tener otra para esta ecuación y esta otra ecuación. Y al final me van a quedar así. Un vector de energías que iguala a una matriz multiplicado por caudales. Caudal uno, dos, tres, hasta el último. Solo que esto es, como está elevado al cuadrado, esta es una matriz donde los términos están al cuadrado. Entonces no es una inversión directa. Sino que vamos a utilizar un truquito para linealizarla. Vamos a usar un proceso iterativo de tanteos. De manera que esta matriz, entre comillas, sea invertida. Y deduzcamos, mediante esa metodología, los caudales que circulan por el sistema. Entonces esta va a ser la matriz inversa por las energías. Y una vez que tenemos todos estos caudales que están fluyendo, es decir, el que se va por aquí se deriva, vamos a tener la suma del caudal dos más el caudal tres y vamos a tener el caudal total que baja del tanque con esta cota. Pero pasada una hora, el nivel de agua habrá bajado. Entonces, sin que nosotros hagamos nada, los caudales en estas salidas van a ser menores, van a ser diferentes. Porque ya no hay la presión que les obliga o les forza a circular. Y para una hora después, otra vez, serán caudales menores. Hasta digamos que el tanque se vacía, entre los caudales acá, serán cero. Entonces, de esa manera nosotros podemos simular el proceso de llenado del tanque, el vacío del tanque, en otras palabras, la operación. Y tendremos en algunos momentos del día, por ejemplo, las 24 horas, se llena tempranito en la mañana y como consumen las personas hasta el mediodía. En el mediodía repunta, en la tarde deja de consumirse y un poquito en la noche. Y con este valor debiéramos comenzar el siguiente día. Y podemos ver si acaso la capacidad de este tanque en algún momento cruza los negativos. Perdón, ¿dónde está eso? Formas. Si hay un momento en el cual, por ejemplo, llegamos al tanque. No quiere dibujar ninguna línea recta. Podría acontecer de que en uno de esos momentos llegamos así. cruzamos la altura del tanque, es decir, el fondo del tanque. Ahí nos damos cuenta que nuestra altura inicial en el tanque no es suficiente y tendremos que elevar o ampliar el área de la base. Pero ese va a ser motivo para el segundo parcial. ¿Qué más, jóvenes? Ya, entonces, el día jueves nos vemos, jóvenes, si es que no hay preguntas. Mientras tanto, sigan avanzando en el trabajo que tienen ustedes entre manos, el vaciado de ese subreservorio. ¿Preguntas finales? Ninguna, Inge. Ya, listo, entonces nos vemos el día jueves, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge.